Música Masisi jana mgosoro pangali wango gilo Lito velote ya waka kutimo wakarko Taburi ya kabwana rebeka nyagi moses jorwaka Yopora nyakirengo polina nyagi mili nyaturwa Yopora nyakirengo polina nyagi petro kamama Kwayo beleve moses kei mosevni Música Vatican City samane wabude godyambo Jio lorobudo kilima kamara gojala Yabele nyakobwana dorka nyagu wino misis mbusi Yopora nyakiru na mloinyagu papa jasunga Pinyenu mano pesa mano yudo toko Yothumu wangite wanu wajome jamo tuwe gwe Música Vatican City newa budha inyago siyepe Anyona gicha chagatel mamisip na gosoro Asulo koda joni waronga kodo urejo budha Ukiro jamini uutino nyagi chuka jo mosa Tesero nguwana maguri kodi meja nyambita Kilimentina kuketa luongo gilo Leo maneja odondo makawiti wa luongo Chokoda nyakirengo elena yudo nyando wa moso Jabele nyakobwana nyavipita luongo Etumwa Ichogo nyolio natomini jojibwa na chacha Chokoda nyadundo unanyashirati nyamama Marayu kwe yeumosa nyona mosyefna Wajunenepe samakora higo kadugo Ndegoluwayamu na uminyanga unga nelamo Ni mungu wantelo yeichopo ino ewewe Yomwazuri tepa neksari yota more Magunga karolu orokili manjara chope jo wadwa Wanigike mwenzane wa donje godyambo Matini nyando gilo inyajo na mwano chopo Chokoda gila be joji mamisyefna no chopo Penina nyajona amnyari yako nyango nyamama Chokoda dokta odero minolo joro monwa Nelijana kene makadongo masna Fubi jayaga kode mama viki nomosawa Morsi ya wagi ma wacho ni uwenyo Morsi ya wagi ma wacho ni uwenyo Ya wamatura kiku kekoganda wakwayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!